¿Qué es el programa de entrega de tablets para los adultos mayores? ¿Qué tienen que ser? Para empezar, adultos mayores de 60 años y tener o la jubilación mínima o una pensión de ANSES. Lamentablemente estos son requisitos que no pueden obviarse. Los que cumplan con esto pueden ingresar y hay dos canales principales. Uno es la inscripción online a través de la página www.mássimple2sjuntas.gov.ar que se puede hacer durante las 24 horas. Por ahí si no ingresan directamente a esta página pueden entrar a la página de la municipalidad. www.mássimple2sjuntas.gov.ar y ya está el link ahí abajo para dirigirse a esta opción del más simple. Y la otra es por teléfono, el número 130, opción 7 y ahí le dan inclusive el número de trámite. La diferencia es que esta llamada telefónica solamente se puede llevar adelante de lunes a viernes de 8 a 20 horas. La inscripción online se puede realizar durante las 24 horas. Para facilitar este trámite a los adultos mayores pueden también a partir del día de mañana concurrir a cualquiera de las dependencias que tengan conectividad dependiente de la municipalidad, lo que es descentralización. O sea, los CPBs, que tenemos 10 CPBs distribuidos en todo el ámbito municipal y ahí los empleados van a darle una mano con lo que es la inscripción. Jujuy tiene un cupo de 5.000 de estas tablets, San Salor de Jujuy, para ser entregadas. Si este cupo no se supera, se van a entregar a todos aquellos que se hayan inscripto y cumplan los requisitos y se va a convocar una nueva inscripción. En caso de superar, se va a realizar un sorteo para determinar quiénes son los beneficiarios. Pero aprovechen porque esto va a estar, según nos informan, durante dos o tres semanas abierto a la inscripción, no más que eso. Y está desde el día de hoy. Así que hoy ya pueden ingresar e inscribirse.